¡Suena mi gente Lima! ¡A bailar se ha dicho! ¡Bresos enero! ¡No me quieres, no me quieres, no me quieres! Yo me lo has dicho no sé cuántas veces, y yo lo único que quiero es verte Si te quiero olvidar, de lo que te he hecho, de lo por seguro que no te he hecho Y no te llaman a tu voz Si se impone, yo tendría otro amor a mi lado Y sus besos borraron las penas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no sé cuántas veces, y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, te lo hubieras hecho Tengo por seguro que en mi reto, ya no fui ganada tuyo Y no te llaman a tu voz 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 ¡No te llaman a tu voz! ¡No te llaman a tu voz! ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba los que no se cansan ¡Gracias!